En otro orden de cosas, bueno, ¿qué otras actividades tienen programadas en esta etapa del año que ya estamos culminando? Bueno, mañana por ejemplo con los docentes tenemos la quinta jornada institucional de escuela abierta, por eso los niños no tienen actividad en la escuela, pero los docentes sí. Estamos en esta última que va a ser aquí en institucional, para luego en noviembre no se realizan por la cantidad de tareas que hay en todas las escuelas y en diciembre hacer la última a nivel capital, o sea, vamos a Santa Fe, ya es una interinstitucional. Todas las instituciones que participamos en esta primer corte tenemos que trasladarnos a Santa Fe. Y los directivos, la semana que viene tenemos que trasladarnos a Rosario, los directivos que participamos en esta primer corte de escuela abierta, jueves y viernes, para hacer una capacitación especial a través del Ministerio. Y para lo más próximo, así que tenemos durante esta semana también el mes de octubre para los jardines, especialmente, ¿no es cierto?, se trabaja todo lo que es el mes de la familia. Y siempre lo terminamos con una gran mateada, con juegos, y coincidentemente una de nuestras docentes está haciendo la capacitación de la formación contigua de aprendizaje en juego. Entonces, también a nivel ministerio se cumplimenta con la jornada de culminación y se hacen juegos, la mateada, tanto de mañana como de tarde, para festejar este mes de la familia. Y en otro orden de cosas, como ya estamos acostumbrados, nosotros hacemos un cierre en el mes de noviembre con una velada artística, en la cual ya los papás están con todo lo que es los preparativos de los trajes y las señoritas están con los preparativos de todos los organigramas de los esquemas para trabajar. Y va a ser el viernes 21 de noviembre a las 21 horas. Y si el tiempo lo permite, va a ser, como siempre, en el patio del jardín. Habrá servicio de bufé con precios módicos, que estará a cargo de la asociación cooperadora. Y los invitamos a todos, siempre somos, la verdad que nos visitan un montón de familias y luego de la velada siempre se comparte como un picnic, como un cierre de esta parte. Para luego ya en diciembre hacer los cierres más protocolares, ¿no es cierto? Como el acto de egresados y la entrega de diplomas, todo eso recién para diciembre. Bien. Bueno, que haya tantas familias, habla seguramente de una matrícula bastante considerable este año y que seguramente va en aumento. Sí. Nosotros este año tenemos 142 niños, tenemos una matrícula bastante elevada en las salas de 4 y de 5. La de 3 siempre el ingreso es más restringido porque la edad es muy corta y hay que, digamos, tener las condiciones necesarias, tanto para los docentes como para los niños, para que la tarea se realice lo más, de la mejor calidad posible. Y, bueno, esas inscripciones van a estar en noviembre y en diciembre. Estamos con el pedido de un cargo y hemos presentado el proyecto para la sala. El de la sala está en el área de infraestructura que posiblemente se va a poder dar, pero nos hace falta el cargo, que siempre se están dando recién en febrero. Exacto. O sea que va a haber una inscripción que también, ¿no es cierto?, después va a estar determinado el número de niños que entren en las salas de 3 de acuerdo a los cargos que tengamos. Ya sabemos que para el año que viene la sala de 4 tiende a ser obligatoria. Hasta ahora era prioritaria, o sea que si teníamos lugar teníamos que ingresarlos, pero no era obligatoria. Si bien todavía no está firmado, desde la provincia se está preparando para que el año que viene todos los niños de 4 estén dentro de esa franja de escolaridad. Nos decía el otro día en el Congreso de Primeras Infancias, Silvia Pesoni, que es la directora de nivel inicial, que a Santa Fe le está faltando el 25% de cobertura en salas de 4. O sea que si quieren complementar todo este ciclo, van a tener que hacer más salas, más infraestructura y más cargos. Todo eso recién lo vamos a saber en febrero.